Le comenté que no habíamos podido hacer un enlace, como habíamos acordado con Javier Herrera Valles, un policía, digámoslo así, porque es su esencia, fue comisario de la Policía Federal Preventiva y bueno, durante más de 30 años se desempeñó precisamente como una parte importante de los cuerpos policíacos en México. Y bueno, con Javier hemos hablado en diferentes momentos de su biografía, en diferentes circunstancias de una larga batalla, digamos lo que ha incluido para él hasta la cárcel. Y bueno, pues nos quedamos con él, grabamos una entrevista que iba a ser de 5 minutos y acabó siendo de 50 y que subimos al sitio de www.aristeguinoticias.com y desde ayer los que siguen nuestro portal y las informaciones del portal habrán podido escuchar y revisar precisamente lo que Javier Herrera Valles está planteando en este 2019 cuando se da la detención de Genaro García Luna. Le pedí a Javier y le aprecio mucho que nos permita hacer esta segunda parte de esa entrevista y retomar algunos hilos de lo que ya nos dijo desde ayer en esta primera parte grabada. Así que está en el estudio, está en vivo el ex comisario de la Policía Federal Preventiva en el tiempo de Felipe Calderón, que fue donde estuvo con este desempeño y que pues en su responsabilidad observó, vio cosas y las señaló directamente al propio presidente de la República. Presidente de la República que no le hizo caso, como se puede apreciar. Y hoy estamos, Javier, de nuevo contigo platicando de este momento y de esta historia. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Carmen. Pues sí, efectivamente en el 2008 ya tenía 31 años yo en la corporación, yo me encontraba pues como titular de la División de Seguridad Regional. Al enterarme de todo este tipo de irregularidades, esta complicidad, esta simulación que se estaba haciendo, pues mi obligación como servidor público era ser del conocimiento del superior jerárquico, como lo marca la ley. El superior jerárquico de un secretario pues es el presidente, entonces al presidente yo le hago del conocimiento, primeramente de una manera muy discreta. ¿Tu superior jerárquico sería Genaro García Luna? Mi superior jerárquico era García Luna. Pero querías tú señalar a García Luna, entonces no puedes ir con García Luna a decirle García Luna está haciendo esto. Así es. Entonces dijiste hay que ir con el presidente, tu obligación era ir con el presidente Felipe Calderón. Definitivamente, después de una serie de problemas, de conflictos con su gente, que inclusive me llegaron a decir, si no estás tú con Genaro Luna, estás en contra. Yo no estoy en contra de Genaro García Luna, estoy en contra de la manera que están llevando ustedes la corporación, de los operativos, de la simulación. Ajústense ustedes a la ley de adquisiciones para la adquisición de patrullas, de unidades, de equipo. Sí necesitamos equipo, pero necesitamos hacerlo bien. O sea, realmente querían que firmara yo todo ese tipo de irregularidades. Entonces ya me vi comprometido, o sea, me estaban queriendo comprometer. O sea, primero conocía el lado operativo, que fue lo que lo estuve cuestionando, la simulación. Pero ya como jefe de la división, yo ya tenía que firmar, tenía que firmar los ingresos de gente que había reprobado los controles de confianza, que les habían cobrado para ingresarlos y que tenían que mantenerlos. Entonces querían que firmara las adjudicaciones, todo el equipamiento. Entonces realmente esas fueron mis diferencias con ellos. ¿Querían quiénes? ¿Querían? ¿Por qué hablas en el rural? Pues estaba, pues ahora sí, Edgar Millán, que era el, pues la gente de confianza de él. Aquí hubo una situación muy compleja. O sea, yo era el titular, pero no lo era. O sea, realmente Edgar Millán era el coordinador general, un puesto que no existe. Y yo era el coordinador. Entonces yo lo tenía arriba de mí, era mi superior jerárquico. Tienes de oposición para que las plazas existentes lleguen los mejores policías. Para llegar a comisario general necesitas cuando menos una trayectoria de 24 años, si es que las vas pasando de manera consecutiva. Pero esta gente los traía, y fue lo que yo me opuse, los traían de inspectores generales y de comisarios. Hay un joven ahí de 24 años que lo querían meter de comisario de inspector general, cuando menos 20 años para tener esa, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues realmente no, ¿cómo ibas a tener efectividad al combate contra la delincuencia si traes gente improvisada? O sea, gente amiga de ellos, gente cuestionada, pues nunca iba a dar resultado. Entonces esa fue mi… Eso en lo que corresponde a la eficacia, digamos, ¿no? A la gestión de la policía que tú dices estaba llena de estas circunstancias. Pero has dicho cosas peores, has dicho cosas muy graves respecto a Genaro García Luna en la conversación que tuvimos ayer y en otras que hemos sostenido en los años anteriores, incluyendo algún enlace tú detenido. En Arraigo. En Arraigo. Bueno, tú tuvimos alguna vez una conversación en vía telefónica para CNN, tú en Arraigo, y bueno, pues nos contaste también estas irregularidades. Pero, digamos, además de lo que tú señalas fue una mala gestión improvisada y con estas características, lo que tú estás planteando es que Genaro García Luna era realmente parte del propio cártel de Sinaloa, en pocas palabras. Bueno, yo creo que él tenía su propio cartel, cartel que de todo su grupo de confianza, ya lo hemos mencionado, Palomino, Garza Palacios, Pequeño García, Facundo Rosas, o sea, realmente cada quien hacía su parte en esa estructura de complicidades. O sea, tú dices había un propio cártel de García Luna. Sí, es el propio cártel de García Luna porque era el que estaba luchando, apoyando a otro, que fue cuando empieza la violencia extrema. O sea, realmente sí había violencia, no a tal magnitud, porque fue cuando empezaron a cooptar, empezaron a voltear a ver a la delincuencia común, a ayudarse, apoyarse para alconear, para hacer una serie de actividades de apoyo. Sí, a ver, déjame tener aquí, ¿cuál es el punto de quiebre entonces? Para hablar de la violencia extrema que ha vivido México y vive México en ese momento, tú estás ubicando este suceso, esta circunstancia. ¿Puedes explicarlo mejor? Sí, mira, desde que crea Genaro García Luna en la Agencia Federal de Investigaciones, o sea, es una persona frustrada porque siempre quiso entrar al FBI, pero bueno, crea su Agencia Federal de Investigaciones. En el 2001, ahí empieza a poner a toda su gente de confianza, que son todos los que ya hemos mencionado, sin eficacia. Ahí se empieza a generar la violencia, la extrema violencia, por las complicidades que había. Hubo bastantes situaciones de venta de plazas, de circunstancias, la muerte de… estuvieron implicados en el homicidio de Enrique Salinas de Gortari. Los mismos del AFI, sí. Los mismos del AFI, gente estuvo involucrado, Cárdenas Palomino, Edgar Millán, Nahum, el jefe de la sección primera. Hubo diferencias graves con Navarrete Prida, que era el procurador del Estado de México. Entonces, había órdenes de aprehensión contra esta gente y realmente nunca se complementaron homicidios de esta misma gente. Entonces, al venir, al llegar a la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues toman partido, inician la famosa guerra contra la delincuencia organizada sin resultados, no hubo resultados en ningún momento, más que con gente que tenían en contra. Entonces, ellos crean su propio cartel, un cartel con autoridad. Entonces, yo le hago el conocimiento al presidente de esta situación y me ignora. Yo pensando que era, que estaba, ahora sí, que tenía desconocimiento de esta situación. Se la hago de una manera muy, muy discreta. Después, en mayo, ya cuando me di cuenta que no es así, ya la hago directamente con copias al procurador para los efectos legales correspondientes. ¿Las cartas? Las cartas, la hago, son la segunda carta, la primera se la mando para que se entere. Sí. Por si no, no sabes. Yo te adjunto lo que tengo. ¿Y se la mandas cómo? Y tú le puedes buscar. Por tres medios. Por el subprocurador de Derechos Humanos, el doctor, ahorita me acuerdo, Rodolfo Elizona, secretario de Turismo. Juan de Dios Castro. Juan de Dios Castro. Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo, paisanos de Durango, amigos de mis padres, supuestamente, y de una diputada federal. Rodolfo Elizondo se le entrega directamente a Genaro García Luna, porque se entera primero, antes de que el presidente, el doctor Juan de Dios Castro, me dice que no me meta con, que no se la envíe, porque me voy a meter en problemas. Genaro García Luna, supuestamente, era su gente consentida y me recomendaba prudencia. Eso te dijo… Nunca tuve prudencia, le llegó a la… no, me lo dijo él, me dijo secretario particular, me lo mandó decir. Me mandó decir, o sea, dile que no… Que no le mande nada al candidato, porque es García Luna el consenso del presidente. Es el presidente del consenso del presidente. Y te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas. Y efectivamente, te metiste en problemas. Bastante problemas. Retomando el tema de mis problemas, me concluyen con el cargo, yo me quedo con la… me ponen a disposición de la sección primera, que es personal, precisamente con la UM, que ya está haciendo mis señalamientos, entonces le caí como bandeja de plata, ¿no? Entonces, pues empieza la persecución, el hostigamiento, intervenciones de mis comunicaciones telefónicas, seguimiento en mis actividades privadas, familiares. En mayo yo le doy otra carta, porque la gente del interior de la policía, que estaba inconforme, me empezó a dar más información, yo empecé a recabar información, recabé 30 anexos. Entonces, yo sabía más cosas, las que ahorita estamos hablando, pero tenía que ser objetivo, no podía yo decirle, está metido en el narcotráfico. No, hombre, pues ya Javier Herrera no existiera. Entonces, realmente lo que le podía yo comprobar fue lo que le adjunté. ¿Para qué? Para que tomara conocimiento y se hiciera la investigación. Y la investigación, como tú acabas de decir, da para un macroproceso. Claro que da para un macroproceso, pero se necesita empezar por algo. Aquí nunca hubo voluntad. En mayo yo le entrego esa segunda carta. Me fue de los años de edad. Estaban tomando fotografías ahí en el interior del vehículo, mientras mi esposa estaba en una lavandería. Bueno, todo eso me fui a la Comisión de Derechos Humanos, presenté mi queja. Hay una queja que tengo previa a esto. Detienen a mi hermano Arturo Herrera Valles, que era comisario, también era jefe de la región Tabasco, un excelente policía. Y realmente, por ser mi hermano, porque él estaba más contento por la oportunidad que le habían dado de ser jefe de región, que estar de mi lado. Lo manda a llamar Millán al otro día, de que yo se le entrego a Rodolfo Elizondo, por eso deduzco que fue Rodolfo Elizondo, porque le hablan y le enseñan la carta. La lee, dice, pues tú, ¿no? Yo no sé. ¿Le enseñan la carta a tu hermano? A mi hermano. ¿Cómo? Lo trajeron de Villahermosa, Tabasco, Millán. La carta, la carta, a ver, cuéntale. O sea, la carta que había entregado el 18 de noviembre, no, el 18 de mayo, al 19 lo mandan a llamar. Al día siguiente. Al día siguiente de Villahermosa, Millán, y le entrega la carta. La que tú le entregaste. Completo. A Elizondo, para que Elizondo se la entregara al presidente, pero se la entregó antes a García Luna. Así es. Y entonces el equipo de García Luna se le enseña a tu hermano al día siguiente. Y le preguntan, Lela, ¿qué opinas? No, dice, yo no sabía. Y efectivamente no sabía porque realmente no, no, este, no, yo lo quería hacer de una manera discreta. Era mi responsabilidad, yo no quería irme excluir a nadie. Y sabía el problema que me estaba, que me podía meter, no sabía la magnitud. Ahora sí, cabecee para el lado del golpe porque, pues, fue con el presidente el que me lo tiró. Entonces, este, él dice, yo no sé de esta, de esta situación, ¿qué opinas, no? Yo soy institucional y yo continúo, órale, vete. Mi hermano dijo, no comentes, del aeropuerto, porque ni siquiera tuvo, pues, ahora sí el ánimo de verme. Me dice, oye, pasó esto, ¿cómo? Este, así, me lo dio, lo que le estoy platicando. Me preocupó, todavía no le llegaba al presidente, le llegó como tres, cuatro días después. Y empecé a, ahora sí, a irme a los medios. Dije, es la única manera de mantenerme vivo. Esta gente, conozco sus alcances y realmente… La única manera de mantenerme vivo. Vivo, así, de ese calibre era mi preocupación y yo creo que hice lo correcto. La prueba está de que lo que pasó posteriormente. Entonces, ya le llega al presidente, para eso me concluye en el cargo de inmediato. Y bueno, pasa toda esta situación hasta la segunda carta. se viene la detención de mi hermano, le hacen imputaciones con el pitufo. Ahí se… El famosísimo pitufo, un testigo protegido del gobierno de Felipe Calderón, con el cual sirvió para muchos casos el famoso pitufo, para un barrido, un berregado. Así es, él tenía el sentido de la ubicuidad porque… ¿También se usó para tu caso? Primero contra él. Primero contra tu hermano y luego contra ti, con el testimonio del famoso pitufo. El famoso pitufo. Entonces, con el testimonio del patrón, fue el pitufo y un defraudador. O sea, yo estaba con dos carteles, con el de Sinaloa y con el del Golfo. O sea, tú eras alguien a quien se le imputó estar con dos carteles. Con dos carteles. Entonces, a mí me consignan por estar con el cartel del Golfo y me sentencian por estar con el cartel de Sinaloa. O sea, realmente ahí te das cuenta que los jueces también se prestan a esta situación. Y qué grave, porque realmente yo estuve de compañero de celda con Noé Ramírez Mandujano. Me decía, pero tú no tienes por qué estar aquí. Le digo, pues convence al juez, porque pues ahora sí, leyendo, conociendo los cargos, eran testimonios de oídas, porque ni directos siquiera. Pero eso dio para una sentencia de 10 años arbitraria, en donde la jueza hace su sentencia en un auto de formal prisión, con jurisprudencia de auto de formal prisión, de presuntamente responsable a plenamente responsable. O sea, no tuvieron el mínimo esfuerzo mental para hacer algo mejor. Pero bueno, al final de cuentas… ¿Era procurador? ¿Era de República? Primero era Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora, yo confiaba que, pues había sido secretario de Seguridad Pública, no me conocía como de hablarnos de tú ni de pellizco, pero sabía mi trayectoria. Yo dije, él no se va a prestar para una situación de estas. O sea, cuando yo veo las… bueno, a mí cuando me detienen, en primera me dan una muy buena zarandeada, me fracturan una costilla. ¿Cómo? Sí, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esa situación. O sea, mis mismos compañeros me detienen y obviamente me refieren por no haberme callado el hocico. Así me dijeron y otras andeses. Entonces, así fue y lo demás no lo puedo repetir. Pero aparte… ¿Pero podrías parafrasearlo? ¿Cómo fue que los propios miembros de la policía hicieron esto? Traían instrucciones, definitivamente. Eso era por no haberme callado, por no haber entendido, de no meterte con el ingeniero García Luna. Cuando eso fue al subirme a la patrulla, me esposan, me jalan los brazos hacia atrás, yo sentía que me habían dislocado el hombro, pero aparte me caen con una rodilla en la espalda y me fracturan una costilla. Esas lesiones las desestima el doctor, los peritos en la procuraduría, yo no podía respirar por la fractura, el dolor. Ahora sí ya no sabía cuál era el dolor más intenso, si el del hombro o el de no poder respirar. La Ministerio Público le manifiesto que me golpearon, no lo anota, no la sienta. ¿No lo sienta? No la sienta en la… ¿En el acta? En el acta, en la averiguación previa, en el acta en donde comparecí. Pero estás tan sorprendido que no lo crees. O sea, dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué esta situación? Te empiezan a hacerlos previo a la… a que te lean las imputaciones, empiezan con los exámenes de saliva, toxicológico, de orina, de cabello, de escritura, de voz, las fotografías para la ficha signalética, hace el acuerdo del Ministerio Público de retención por 24 horas, por 48 horas, y después me leen los cargos. O sea, eso es… precisamente, yo tengo una reclamación de daño patrimonial contra la Fiscalía General de la República por esos hechos, o sea, por todas esas irregularidades. Tengo una denuncia también por esa situación, una denuncia penal contra Marisela Morales, los agentes del Ministerio Público y los testigos protegidos. Porque, a final de cuentas, esto se tiene que solucionar y se tiene que sancionar. Ya cuando me leen mis… pues ahora sí, realmente no había mucho que hacer. Los cargos. Los cargos, yo digo, son de risa, porque definitivamente los cargos de un defraudador que lo detienen por haber defraudado a unas gentes, por venderles plaza, para entrar a la Policía Federal y él, cuando lo detienen, declara que sí, que efectivamente. Pero además se dedicaba al narcotráfico para… tú te acuerdas en ese tiempo, que ya lo platicamos en el arraigo, que se dedica al narcotráfico y que estaba reclutando a esas gentes por instrucciones de otra persona y de Javier Herrera Valles para que se ingresaran las filas del narcotráfico. Y de una denuncia por fraude lo pasan al asiedo y ya lo ponen como narcotráfico, como delincuencia organizada. Y ahí entro yo al tema. Posteriormente declara el pitufo y también da su situación, que él le daba a un comandante y le decía que él me daba a mí. O sea, absurdo. Cuando yo las declaraciones digo, pues esto está fácil, no hay ningún problema. No, no, sí hubo problema. Hubo para un arraigo, para un segundo arraigo, para orden de aprehensión, auto de formar prisión y sentencia. Pero obviamente… ¿Y cómo lo libraste? Pues se comprobó mi inocencia ya en segunda instancia con el magistrado. O sea, un magistrado valiente que me dejó salir antes de que terminara el sexenio. Precisamente Núñez Ramírez Manujano me decía, tú no vas a salir en ese sexenio, no les conviene que salgas. ¿Cuánto estuviste en la cárcel? Tres años, diez meses, veintiún días. ¿Saliste y qué pasó? Salgo, empiezo a pelear mis derechos para reincorporarme. Me le presento un escrito a Maribel Cervantes. O sea, te exoneran, te liberan de cualquier cargo. Totalmente. Totalmente. Entonces tú dices, yo soy comisario de carrera y quiero regresar. Quiero regresar a mi policía. Obviamente me dicen que tú no puedes, me contestan, me voy a un juicio, a una reclamación. Bueno, desgraciadamente no tuve asesoramiento adecuado, no me fue bien en el tribunal administrativo porque también ahí hay algo que sigues arrastrando. O sea, ya vienes muy politizado y por más pruebas que pones, aparte que no hubo la adecuada asesoría. Entonces me negaron a mi reincorporación del interior y a la policía. A la policía federal. A la policía federal. Se termina el sexenio. Hablo con el doctor Mondragón, que era el comisionado nacional de seguridad. Él me recibe en su despacho, sabe de mi caso, me dijo a usted, le cometieron una grave injusticia y usted va a regresar a la policía, va a regresar usted por la puerta grande, como debe de ser. Le habla Enrique Galindo, le da instrucciones por celular, le habla directamente y me manda con él. Enrique Galindo nunca acató las instrucciones del doctor. Me dio la suave, me trajo con vueltas, ya no me recibía posteriormente, pero bueno, Enrique Galindo también traía una serie de problemas de corrupción que no le convenía que estuviera yo ahí adentro de sus filas. Después con Alejandro, que estuvo también de comisionado nacional de seguridad. Gente, Genaro García Luna. O sea, realmente no hubo voluntad para entrar. Yo ya hablé en esta ocasión con Peña Nieto, no se dio. Ahora con el doctor Durazo hablé en un par de ocasiones, también dio instrucciones de que se me reincorporara, pero me manifiestan el impedimento legal que hay para reincorporarse quien fue cesado. O sea, yo tengo un cese en la corporación por inasistencias. ¿Porque estabas en la cárcel? No, no, acuérdate que yo te comenté de un procedimiento administrativo por inasistencias, que compruebo que voy a, que sí voy a mi trabajo y bueno, pues no, no… ¿Por eso, o sea, te fabrican? Es que en el artículo 123 constitucional se claramente estipula que los elementos que fueron cesados… Y bueno, pues no, no… ¿Por eso, o sea, te fabrican? Es que en el artículo 123 constitucional se claramente estipula que los elementos que fueron cesados o destituidos no pueden regresar, lo único que pueden ser es indemnizados. O sea, es una situación muy compleja que precisamente lo promovió el Genaro García Luna en el 2008, en las reformas del 16 de junio del 2008, donde estás impedido a entrar. Entonces, ahí fue un arma para ellos que corrían a la gente y si ganaban su procedimiento nada más se les pagaba. Entonces, ya no tienes manera de… De regresar. De regresar. Aunque te hayan exonerado. Aunque te hayan exonerado, no, no. Eso, al final de cuentas… Entonces, yo aquí haría un llamado al presidente López Obrador que reconsidere esa situación en donde yo estoy en la mejor disposición de colaborar en materia de seguridad pública, como lo hice, como era mi deber en su momento, en el 2008. Todavía tengo discusiones con mi esposa porque dice, ¿por qué lo hiciste? Tenías una estabilidad, tenías un empleo, tenías seguridad social, tenías todo. Y nos metiste en problemas a todos. Ese es mi deber, era mi obligación definitivamente. Decirle al presidente Calderón. Decirle al presidente, yo no tenía por qué sufrir estas consecuencias. Entonces, estoy mendicando mi trabajo desde hace siete años que salí de prisión. Y por eso, pues, ahora sí, aprovecho esta oportunidad, si me permites, poner mi disposición del presidente de la República para poder colaborar, que se me haga justicia en esta situación que ahora es claro de lo que acaba de pasar, lo que yo dije en su momento. Pues ahí está tu planteamiento, Javier Herrera Valles. Déjenme hacer un alto en el camino. Ahora regresamos en esta conversación. Hacemos un alto para presentar este resumen de noticias. Un corte y volvemos contigo. Lo mejor de Aristegui Noticias. Bueno, regresamos esta mañana con Javier Herrera Valles en esta conversación. Este, pues, comisario de la Policía Federal Preventiva, un comisario de carrera, que, pues, está planteando lo que usted escuchó antes de irnos al corte. No ha podido reinsertarse a la policía. Bueno, ahora te digo, la Policía Federal está en proceso de extinción. Así es, la Guardia Nacional. Hoy es la Guardia Nacional, ¿no? Así es. Hoy es la Guardia Nacional. Bueno, está ahí tu planteamiento que se escuchó en el bloque pasado. Déjame retomar rápidamente el hilo, Javier, de lo que estabas explicando sobre tu lectura, de por qué se desata en México esta criminalidad desbordada. No es que no haya habido crimen organizado en México desde siempre, digámoslo así, pero algo sucedió. Hay un punto de quiebre y tú lo explicas de cierta manera. Tú dices, aquí sucedió algo que puede ser la respuesta a por qué centenares o millares de mexicanos se involucraron violentamente al tema del crimen organizado. Bueno, danos tu lectura del asunto. Bien. Mira, ya lo había comentado al principio. O sea, cuando llega Genaro García a la Policía Judicial Federal, la desaparece en el 2001, crea el AFI, pero sigue con la protección. O sea, la protección a los carteles nunca ha dejado de tenerlos él. Pero de alguna manera no tenía la fuerza. Había colusión, había violencia en el sexenio de Fox. Pero ya cuando llega a la Secretaría de Seguridad Pública, ya incrementa su estado de fuerza. Ya puede atacar directamente con miles de hombres a la delincuencia organizada. En el AFI no pasaba de tres mil gentes. Llega acá y una corporación de más de treinta mil gentes. Entonces, con esa colusión que tiene con algún cartel, se empieza a atacar a los… Con algún cartel así, sin ponerle nombre. Pues ya está… El de Sinaloa. El de Sinaloa, para… Digo, porque él protegía a los Beltrán Leiva también, nada más que entran en conflicto y se carga a un cartel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cartel de Genaro empieza a atacar a los demás carteles, porque no nada más fue al Beltrán Leiva, fue a los Zetas y fue al Golfo, que también se escindieron. ¿Qué hacen estas gentes? Pues empiezan a contratar a la delincuencia, a reclutar al delincuente común, al carterista, robar partes, vehículos, casas, para utilizarlos de halcones. Pero también necesitan, pues, gente armada y empiezan a hacer su reclutamiento para defenderse de los dos carteles, del enemigo y el de García Luna. Entonces, crece de una manera desmedida, la violencia extrema se origina a consecuencia de eso, la guerra interna que traen entre ellos y el pleito con la autoridad. Los demás carteles empiezan ahora sí a replicar esa práctica y ya no nada más eran delincuencia común, sino ya eran inmigrantes, o sea, se traen gente de otros países que quieren una oportunidad y engrosan las filas. O sea, realmente esa violencia extrema fue creada por esa práctica de utilizar la autoridad para atacar nada más a una parte. O sea, no lo hicieron de manera integral. La autoridad tiene que, quien cree violencia, desactivarla. El doctor Edgardo Buscaglia, en estos días que hemos conversado con él, hicimos una entrevista en CNN, se refirió a eso, habló del estudio que se hizo en su momento por parte de Buscaglia y de su equipo para revisar las órdenes de aprehensión en contra de personajes relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, y entonces el volumen de detenciones se cargaba a todos los cárteles, salvo al cártel de Sinaloa que tenía una que otra detención. Ese elemento de revisión de los procesos judiciales, pues también era bastante demostrativo de que ahí había algo grave que hacía presumir una protección al cártel de Sinaloa desde las propias entrañas del Estado mexicano. Sí, definitivamente, y acuérdate que también había señalamientos de que mientras la… ahora sí el combate fuera parejo, no había problemas, pero ellos se quejaban de que nada más el cartel de los Beltrán Leiva, se quejaban que nada más a ellos eran a los que estaban atacando. Entonces, qué bueno que hay ese estudio, que tienen acceso a esa parte, pues ahora sí para que quede la evidencia y también de prueba para… Lo publicó The Economist, por cierto, eso. Entonces, realmente era un secreto a voces, Carmen, la colusión que tenía Genaro García Luna, nada más que no queríamos entender, no queríamos darle la dimensión que se le debe de dar, la que desgraciadamente hicieron los americanos. Los americanos que nos sorprenden hoy deteniendo a García Luna, bueno, no nos sorprenden, al final de cuentas ya es un resultado de una investigación, pues a ver, ¿qué tan larga? Te pregunto a ti que eres policía. Dice la comunicación del Departamento de Estado que se le acusa por su vinculación criminal desde 2001. A ver, 2001 a 2019 pasó todo este tiempo y ¿cómo puede funcionar esto? Si en Estados Unidos hay quien tiene indicios, elementos o pruebas de que un personaje vinculado al gobierno mexicano que está siendo investigado desde 2001, ¿cómo es que pudo pasar todo este tiempo? ¿Cómo es que pudo tener estos espacios de poder tan grandes en México? Y hoy nos dicen, ah, lo detenemos porque introducía cocaína a Estados Unidos y porque recibía sobornos millonarios y todo lo demás. ¿Cómo puede pasar esto? Mira, ellos no utilizan ahora sí los medios para adornarse, o sea, no hacen operativos mediáticos como estaba acostumbrado a hacer García Luna, las detenciones. García Luna Productions, decían. Exacto, los hermanos Ataide se quedan chiquitos para los circos que formaba este señor, pero a final de cuentas ellos sí tienen las bases y son muy prudentes para dar el golpe preciso, lo que se debe hacer en todo operativo. ¿Ellos los Estados Unidos? Los Estados Unidos. O sea, los investigadores del Departamento de Justicia, los que están involucrados, la DEA. Todos, o sea, realmente todas las dependencias que tienen conocimiento van ahora sí poniendo su evidencia en la carpeta de investigación que se tiene y son prudentes, o sea, ya cuando hacen una… Saben el compromiso que tienen en el alcance y sobre todo, pues, tocando al hijo predilecto de Calderón, un personaje que fue cuestionado pero fue protegido, entonces tienen que tener, o sea, todos los elementos para que el juez, pues allá sí hay imparcialidad, el juez, hay un jurado y hay las evidencias que las analizan debidamente, entonces yo aplaudo esa situación, ojalá y esas prácticas se quedaran aquí en México, se hicieran ahora sí carpetas sólidas con todas las evidencias para poder llegar a buen fin. Yo considero que García Luna tiene, pues ahora sí, que preocuparse bastante por esa situación y también Calderón, que fue su cómplice. ¿Usas la palabra cómplice? Así es, sí, porque yo creo que no… una persona que… sobre todo un mandatario, que tiene conocimiento… A ver, ¿le pudo ver la cara a García Luna a todo mundo, incluyendo a Calderón? No, a Calderón no se la vio, no se la vio, Calderón estaba enterado de todas sus fechorías, él lo defendía a capa y espada, inclusive él metió al fuego ya antes de que terminara su sexenio, sabiendo todos los cuestionamientos, fuera un poco prudente, de eso tú no puedes defender a alguien cuando hay cuestionamientos ni meter las manos al fuego, si no es tu socio o es tu cómplice, definitivamente con seguridad te puedo manifestar que este señor conocía de todas las actividades y lo protegía, era protección institucional. Lo que ha pasado en México en todos estos años es no grave, sino gravísimo. México está metido, porque seguimos metidos en una espiral de violencia extrema, estamos viendo situaciones como las de Guanajuato, por ejemplo, por hablar de un caso, y de varios estados de la República Mexicana que tienen espirales de violencia que no paran, y bueno, tenemos también la obligación como sociedad y el Estado, como Estado, de identificar en dónde ocurrieron las cosas, qué fue lo que detonó y generó este fenómeno de descomposición tan amplio, de corrupción tan amplio, de violencia tan amplio en nuestro país. Por eso este testimonio tuyo es muy revelador, no, revelador no, porque ya lo has dicho en los últimos años, hoy tiene una nueva dimensión, justo porque se detiene a Genaro García Luna en los Estados Unidos. Si tuvieras que frasear, Javier, el tipo de responsabilidades que encuentras en personajes como este, en el propio presidente de la República, porque fue Fox que lo tuvo en la AFI, fue Calderón que lo tuvo en la Secretaría de Ciudad Pública, fue Peña Nieto que de alguna manera los servicios de consultoría y demás, que por cierto siguen existiendo en activo, ¿no?, en algunos espacios, ¿qué tipo de responsabilidad se tiene que identificar de estas personas que tuvieron en sus manos el poder que se les concedió o que tomaron para dirigir este país? Mira, cuando el poder que te da la autoridad lo utilizas para reprimir conciencias, para hacer negocio, para delinquir, yo creo que tiene que tener su sanción y sanción grave, ¿por qué? Para, ahora sí, para inhibir conductas de servidores públicos que pretendan llevar estas prácticas. Te voy a comentar, yo tengo tres denuncias penales, uno con el director del Ceferezo por 12 horas que me dejó retenido después de haber ordenado mi libertad, una contra los elementos que me detuvieron, que me agredieron, que fueron, usaron su fuerza, su autoridad, y otra con los ministerios, con Maricela Morales, los ministerios públicos y los testigos protegidos, ¿por qué? Es muy desgastante, son siete años que tuvieron los denuncios. No es por estar aferrado ni por una situación personal, no, es una, es una, se tiene que crear un precedente, para un, ya hay un, ya hubo una orden de aprehensión contra el director del penal Ceferezo de Tepic, hay un auto de formal prisión, para que un, un, un director de, de un Ceferezo o un Cerezo, no se les ocurra dejar más de dos, tres horas a una persona que, que fue ordenada a su inmediata libertad. La de los, los compañeros que, que me agredieron, para que no tengan, no, esa, no, no sigan esas consignas de sus superiores, de, de golpear, de, de, de denigrar a la gente donde violenten sus derechos humanos, que los piensen, porque si, si lo hacen, a los cuatro, a los cinco, a los diez años, pero los van a sancionar. A los ministerios públicos que fabrican culpables, que, que dan, otorgan beneficio a los testigos protegidos, para utilizarlos contra gente inocente, gente que no, que, que, que les dan instrucciones, entonces, la van a pensar, es lo que tiene que pasar lo mismo, o sea, realmente, el elemento que se coluda, si un presidente se colude con la delincuencia organizada, que tenga sus sanciones terminando su periodo, uno, dos periodos, tres, los que sea, pero tiene que ser sancionado. Un secretario de seguridad pública que, eh, haga su propio cartel para, para su propio beneficio, tiene que ser sancionado, él y su gente, o sea, se tiene que crear un precedente definitivamente. Y, ojalá que, eh, esa, esa, esa acción que está tomando en Estados Unidos se replique aquí, y se ponga atención en ese medio. Déjame, Javier Herrera, déjame, Javier Herrera Valles, eh, eh, aquí está un cable. Eh, leer para el público y para ti lo que, lo que el Departamento de Justicia, eh, publicó para explicar la detención de García Luna, esto que se publicó el 10 de diciembre, pero vale mucho la pena, eh, escuchar, eh, y leer cómo es que lo plantea el Departamento de Justicia, eh, de los Estados Unidos. Habló de la, de que se desveló una acusación en un tribunal federal de Brooklyn que acusó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México, de 2006 a 2012, de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína. O sea, lo están acusando de tráfico de cocaína, directamente. No de recibir sobornos solamente, sino lo están acusando de tráfico de cocaína. Tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo de hacer declaraciones falsas. A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. Esa es la frase. El acusado supuestamente permitió que el cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado por agentes federales de Dallas, Texas, y el gobierno buscará este traslado a Nueva York, que es lo que está ocurriendo. Richard Donoghue, el fiscal de los Estados Unidos del distrito de Nueva York, anunció los cargos. Y se lee. El arresto demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan, a los cárteles a infligir daños mientras cometían sus crímenes. Donoghue agradeció a las oficinas de la Administración de Control de Drogas DEA de Nueva York, de Houston, investigaciones de seguridad nacional, oficinas de campo de Nueva York, Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y Policía del Estado de Nueva York por su trabajo en el caso. Según la acusación y otras presentaciones judiciales del gobierno, de 2001 a 2012, mientras ocupaba puestos de alto rango en el gobierno mexicano, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de proporcionar protección para su droga, actividades de trata de personas. También se señala aquí la protección al cártel de Sinaloa para traficar droga y actividades de trata de personas. De 2001 a 2005, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México y de 2006 a 2012 se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de México controlando la Fuerza de Policía Federal de México. A cambio del pago de sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo un pasaje seguro para sus envíos de drogas, información confidencial de las fuerzas del orden sobre investigaciones del cártel e información sobre cárteles rivales de drogas, lo que facilitó la importación de cantidades de toneladas de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos. En dos ocasiones, el cártel entregó personal sobornos a García Luna. En dos ocasiones, el cártel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre 3 y 5 millones de dólares. Según los registros financieros obtenidos por el gobierno, cuando García Luna se mudó a los Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares. García Luna continuó tomando medidas en los Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta a los narcotraficantes, específicamente presentó de forma presunta una solicitud de naturalización de una solicitud de naturalización en 2018, en la que mintió sobre sus actos criminales pasados en nombre del cártel de Sinaloa. Pues que aquí hay un tema, Javier, que le preguntaron, ¿tiene usted algo? Dijo, no. ¿Tiene usted relación con el cártel de Sinaloa? No, y por eso también lo están imputando, por haber mentido en esa declaración al buscar la naturalización, la nacionalización estadounidense, que es parte de los cargos que se le están haciendo. García Luna continuó tomando medidas en Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta a los narcotraficantes y presentó esta solicitud de naturalización en 2018. Ahí mintió sobre sus actos criminales pasados en nombre del cártel de Sinaloa. Si es declarado culpable del cargo de conspiración de drogas, García Luna enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. Así que los cargos en la acusación formal son acusaciones y el acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad. El caso del gobierno está siendo procesado por la sección internacional de narcóticos y lavado de activos del distrito este y la sección de integridad pública. Los fiscales federales adjuntos Michael Roboti, Ryan Harris y Erin Raid están a cargo de la acusación. Esta es la información que da el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, esta oficina en Nueva York, donde pues la fiscalía del distrito oeste de esta ciudad, de este lugar de los Estados Unidos, pues está determinando de esta forma las razones por las cuales fue arrestado por conspiración de narcotráfico y declaraciones farsas el señor Genaro García Luna. Javier. Bueno, pues qué grave. Y bueno, yo creo que también aquí va a tener problemas porque cuando le hicieron imputaciones en Estados Unidos, corrió aquí a México de Miami a declararse inocente, le abrieron los medios para escuchar su versión pensando que pues con eso la iba a liberar, entonces yo creo que también aquí debe tener la responsabilidad. Te quiero comentar, aquí en México hay unas denuncias que yo presenté en mayo, las hicieron actas circunstanciadas y bueno, pues yo esperaría que se tomaran en consideración para que se elevara a carpeta de investigación y todos los elementos pudieran entrar. Se supone que ya la hay, ¿no? Este. Pues no sé de cuál es, cuál es el. Los cargos. Me gustaría hablar con con el doctor Germán Nero para para hacer el conocimiento. Pues sería buenísimo que hablaran para que le cuentes tu historia. Así es, no y además este qué qué trato se le dio a esa a esa denuncia porque a mí me levantaron una me me iniciaron una averiguación previa por la denuncia que puse por revelación de secretos, entonces realmente pues yo esperaría que sí se 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 elevara a averiguación previa la que está aquí o cuando menos que se que se acumule a la que tiene la Fiscalía General de la República. Javier Herrera Valles, te propongo cerrar esta conversación a reserva seguir conversando en otras ocasiones, pero te propongo cerrar la conversación con la respuesta que le puedas dar tú a el presidente, el expresidente Felipe Calderón, que cuando se dio la noticia de la detención de García Luna subió un tuit y una explicación diciendo lo siguiente respecto al arresto del ingeniero Genaro García Luna quiero precisar dice Calderón que desconocía por completo los hechos que se le imputan ya que jamás tuve información o evidencia sobre ellos por lo mismo me sorprende profundamente lo que está ocurriendo. Espero que se realice un juicio justo y apegado a derecho en el que si se demostrara su culpabilidad más allá de toda duda se aplique todo el peso de la ley. De confirmarse los hechos de los que se le acusa esta sería una gravísima falta a la confianza depositada en él, sobre todo la de sus propios compañeros y otros agentes del orden que perdieron o arriesgaron sus vidas por servir a los mexicanos. También dice Felipe Calderón en este tuit debo decir que la política de seguridad de mi administración no era ni remotamente producto de las decisiones de un solo funcionario. En ella colaboraban muchos servidores públicos civiles y militares y desde luego también había una cooperación estrecha con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad y de justicia. Más allá de posturas políticas y opiniones personales hay que esperar el curso de las investigaciones y la información que se genere a partir del juicio. Estaré, dice el expresidente Calderón, muy pendiente de este proceso y desde luego siempre abierto a explicar y rendir cuentas ante los mexicanos, como lo hice cada día en mi gobierno y como lo he hecho desde que dejé la presidencia de la república en 2012. Reitero que mi postura siempre ha estado y estará del lado de la justicia y la ley. Es este el mensaje Javier García, Javier Herrera Valles del expresidente Calderón, donde dice, quiero precisar que desconocía por completo los hechos que se le imputan. Yo le diría que no es cierto, no es cierto, Felipe Calderón, tú tenías conocimiento, usted tenía conocimiento de las imputaciones, tenía conocimiento de todas las arbitrariedades que estaba cometiendo Genaro García Luna y qué lástima, qué lástima que salga a hacer esas declaraciones porque pues un hombre cabal no debería de, por vergüenza, por haber estado coludido con Genaro García Luna a hacer esas declaraciones. Él está pidiendo un juicio justo, yo le voy a decir que en mi caso no hubo un juicio justo, en su tiempo la diputada federal Laida Sansores San Román con una comitiva de diputados federales fue a verme a Tepic, hablar con el, a la cárcel, fue a Tepic, hablar con el, a verme, hablar con el juez, la jueza del caso y la directora del penal para pedir un trato digno y un juicio justo, cosa que no tuve, ni un juicio justo ni un trato digno. Entonces no se sorprenda, señor Calderón, que, que en otro país estén, estén juzgando a su, a su, a su cómplice y sí tenía conocimiento, definitivamente. Espero que, que este, enfrente su responsabilidad y dé la cara al pueblo de México de, de la traición como presidente, al haber estado involucrado en delincuencia organizada también él. Ahí está tu respuesta, Javier, al expresidente Felipe Calderón. Seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana. Hasta la próxima.